¿Qué tal? Buena tarde, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Magazine Directo, hoy jueves once de julio del dos mil veinticuatro, día frío, día con poca lluvia, escuchemos el pronóstico del clima con mi compañera Monce Olivier. Hoy jueves tendremos una temperatura máxima de veintitrés grados, con una temperatura mínima de dieciséis grados, el cielo tendrá tormenta eléctrica. Vamos ya con toda la información, la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo vinculación a proceso a dos personas por feminicidio. Escuchemos la historia con Rodrigo Mérida. Madre y padrastro vinculados a proceso por feminicidio, hechos ocurridos el pasado treinta de junio. Fue la Fiscalía General del Estado de Querétaro que obtuvo la vinculación a proceso para dos personas por el delito de feminicidio, hechos ocurridos el pasado treinta de junio en la colonia Las Margaritas San José el Alto, del municipio de Querétaro. Ambas personas imputadas se encuentran en prisión preventiva justificada. Se recibió el reporte de esta niña localizada sin vida al interior de su domicilio, por lo que la Fiscalía realizó de inmediato las activaciones con perspectiva de género y bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio para la atención de las y los familiares y del esclarecimiento del hecho respectivamente. Ante los datos recabados por la policía de investigación, la falta de coincidencia en las declaraciones del padrastro y la madre con lo obtenido del procesamiento del lugar del hecho por personal criminalista, la necropsia realizada a la parte ofendida y otros datos periciales, fue que se estableció que ellos habrían ocasionado las lesiones que derivaron en la muerte de la menor. Esto fue presentado por una fiscala especializada ante la autoridad judicial, por lo que posterior a la solicitud de la detención de las personas imputadas, la cual fue cumplimentada en lo inmediato por agentes de la Fiscalía, se verificó la audiencia inicial en donde se obtuvo la vinculación a proceso por el delito de feminicidio y una medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como un lapso de tres meses para la investigación complementaria. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Antes de que termine este mes, el séptimo del dos mil veinticuatro comenzará en operaciones la segunda parte del nuevo centro de mando policial. El detalle lo tiene Alan Contreras. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, informó que antes de que termine julio es posible que se ponga en operación la segunda parte del complejo de seguridad del gobierno del estado, el cual corresponde al centro de mando de la Policía Estatal, el cual se encuentra en su última etapa de construcción sobre paseo 5 de febrero. Explicó que este edificio será el centro de operación de 10 grupos especiales de la Policía Estatal de Querétaro, el cual cuenta con todas las áreas de salud integral para la atención de las y los elementos policíacos y también tiene un campo de tiro virtual y un campo de tiro real, el más grande en su tipo en Latinoamérica. El funcionario explicó que derivado de la visita de personal de la Embajada de Estados Unidos, se determinó que este centro de mando será la sede del Congreso Internacional de Grupos Tácticos, que se realizará en octubre y diciembre. Elías Pérez expresó que en los siguientes días realizará una visita al centro de mando en conjunto con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, con la finalidad de conocer los últimos detalles de obra del proyecto que se están realizando. Finalmente señaló que este centro ayudará a la operación de la policía estatal porque su ubicación está estratégica, permitirá una mejor conexión y movilidad de los cuerpos de seguridad por tierra y aire y cuenta con todas las funciones y herramientas necesarias para la operación de la policía estatal. Para Magazine TV, Alan Contreras La presidenta electa de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a su jefe de oficina. El detalle lo tiene Lola Mateos. En la cuarta etapa de nombramientos, la virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a una sola persona para integrarse a su equipo de trabajo que la acompañará a partir del primero de octubre próximo. Se trata de Lázaro Cárdenas Batel, quien será el jefe de oficina de la presidencia. Lázaro Cárdenas Batel es hijo del histórico de las izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas. Anteriormente fue coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta hace un año, cuando presentó su renuncia. Fue gobernador de Michoacán por el PRD entre el 2002 y 2008. También ha sido senador de la República y diputado federal. Sheinbaum Pardo señaló que la labor de su jefe de oficina será coordinar a la presidencia con las diferentes secretarías que integran el gabinete, así como darle seguimiento a los trabajos de la presidencia de la república ante diferentes instancias. El también nieto del general y expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, dijo que mantendrá diálogos constantes y respetuosos con los colaboradores del gabinete, organizaciones y legisladores. Finalmente, Claudia Sheinbaum anunció que el próximo jueves presentará los nombramientos de las secretarías de cultura, del trabajo y previsión social, así como la Secretaría de Turismo. Para Magazine TV, Lola Mateos. Noticias locales, nacionales e internacionales las puedes encontrar en el portal www.magazindequeretaro.com. También síguenos en las redes sociales de Magazine TV. No te despegues que seguimos con más aquí en Magazine ¿Qué tal, amigas y amigos de Magazine TV? Estamos de vuelta en Magazine Directo con todas las noticias de este jueves. Vámonos al municipio de Pedro Escobedo porque la Fiscalía General del Estado detuvo a seis personas que se intentaron escapar. La historia la tiene Rodrigo Mérida. Cuatro armas de fuego, dos vehículos asegurados y seis detenidos en el municipio de Pedro Escobedo por parte de la Fiscalía. Ayer por la noche, elementos de la Fiscalía General del Estado, mediante acciones de investigación, detectaron un vehículo relacionado con la comisión de un delito. En consecuencia, se procedió a su seguimiento y detención en el municipio de Pedro Escobedo. Durante este operativo, seis sujetos que intentaron darse a la fuga fueron asegurados gracias a las acciones implementadas por la Policía de Investigación del Delito. En el lugar, también se aseguraron cuatro armas de fuego y dos automóviles. Estas acciones de combate a la impunidad se realizaron de manera coordinada entre las corporaciones de la Policía de Investigación y la Policía Municipal. La Fiscalía reconoció y agradeció la colaboración de estas entidades que abonan al esclarecimiento de los ilícitos dentro de sus competencias. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de un fiscal especializado para verificar su relación con otras carpetas de investigación y posteriormente ser llevadas ante la autoridad judicial. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. En Querétaro, en Santa Rosa Jauregui, construirán una estación del transporte público colectivo. La noticia con Alan Contreras. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Fernando González Salinas, informó que está concluido el proyecto ejecutivo de una estación de transferencia del sistema de transporte público colectivo para la delegación de Santa Rosa Jauregui. En entrevista detalló que este proyecto contempla incluir 25 posiciones, de las cuales 13 servirán para el tránsito del transporte suburbano y el resto para la movilidad del transporte urbano. Además de que contará con áreas para el uso de taxis y tendrá tres carriles para desembarque. Este proyecto, que se edificará en un terreno de alrededor de 7 mil metros cuadrados, podría implicar una inversión de alrededor de 30 millones de pesos. El funcionario estatal refirió que ahora solo esperan que se autorice la disposición financiera para llevar a cabo el proyecto, pero estimó que en este año se podría hacer la convocatoria para la licitación pública nacional del mismo. Para Magazine TV, Alan Contreras. Escuche usted bien, porque Claudia Shein Bompardo, la próxima presidenta de la República Mexicana, apuesta por el tren México-Querétaro-Guadalajara. El detalle lo tiene Lola Mateos. La virtual presidente electa de México, Claudia Shein Bompardo, anunció que su gobierno continuará con la construcción de trenes de pasajeros, con 3 mil nuevos kilómetros de vías férreas en el próximo sexenio, el doble de lo construido en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Al asegurar que serán obras insignia de su administración, Shein Bompardo le indicó que se trata de tres rutas, tren Aifa-Pachuca, tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y el tren México-Querétaro-Guadalajara. La próxima mandataria puntualizó que el plan de infraestructura de su gobierno será presentado la próxima semana. Señaló que el objetivo sería licitarlo en el 2024 para comenzar a construir en el 2025 ya con los recursos disponibles. Shein Bompardo detalló que ya está analizando con Jesús Antonio Esteban Medina, próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el derecho de vía con los concesionarios, pues se busca que se queden con el permiso de tren de carga, pero que la Administración Federal pueda implementar el tren de pasajeros con trenes que tengan una velocidad de 160 kilómetros por hora y sean eléctricos, pero se buscará sean construidos en el país. Para Magazine TV, Lola Mateos. Noticias las 24 horas del día en el portal www.magazindequeretaro.com y también en las redes sociales de Magazine TV. Regresando los deportes con Sebastián Mora, Magazine Sports en Magazine Directo. ¿Qué tal amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, los deportes con Sebastián Mora, toda la información deportiva del día de hoy, jueves 11 de julio. Muchas gracias Ramón por la presentación y comenzamos con toda la información. Bueno, para comenzar tenemos la bella y preciosa portada en nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana. En diseño siempre hermosa, bueno, en el contexto la verdad es que para nada arde el tricolor. La selección mexicana se encuentra en un en uno de sus peores momentos de su historia. Tenemos un análisis completo en fútbol en prosa, la decepción mexicana en esta Copa América. También un análisis completo de la apertura dos mil veinticuatro en Tikitaka y el póster oficial de Papuro Gallo. Así que no se puede perder de este, como siempre, coleccionable periódico y con su póster muy bonito de Papuro Gallo. Vamos ahora sí con la información, tenemos partido el día de mañana, coración y aguante, nos dice el Club Querétaro, siempre con su lema. Tenemos a Cisneros, que ya está con la playera de gallos blancos. El día de mañana en la ciudad de los deportes, viernes a las siete PM, doce de julio, se enfrenta las águilas de la América ante los gallos blancos del Querétaro, en un duelo que la verdad será muy difícil para el equipo querétano. Tendrá que tener literalmente corazón y aguante si es que quiere sacar algo positivo de la ciudad de los deportes. América necesita sumar sí o sí después de la derrota en el primer partido. Esperemos que le vaya muy bien a gallos. Vamos ahora con las láminas del fútbol femenil. Top cinco goleadoras. Dalia Molina está empatada, al igual que Charlin Corral y Jaqueline Ovalle. Dos de las mejores jugadoras del campeonato están en las goleadoras. Tenemos a Igesú también del Pachuca y a Laura Herrera con un único tanto. En las asistencias tenemos a Jocelyn Montoya con dos, al igual que Alisoto del Pachuca. Nailea Vidrio con uno, Liliana Rodríguez y Natalia Villarreal completan la tabla. No va a haber fútbol femenil, va a haber fecha FIFA, por lo tanto tendremos que estar esta semana sin la Liga MX femenil. Descansamos, aunque solo se jugó la jornada uno. Vamos con las portadas nacionales. Récord dice, qué chimba. Bueno, espectacular la selección colombiana el día de ayer. Totalmente con pura garra. Ellos tuvieron la garra charrúa esto. Dice, qué finales. Sí, espectacular en las finales de la Eurocopa y de la Copa América que se aproxima en metro. Dice, qué Darwin, bueno, Darwin Ñuñez regalándonos una imagen bastante, bastante, bastante fea. Finalísimas. Tenemos la final de la Eurocopa y de la Copa América el día domingo lleno y repleto de fútbol. Espectacular. Esta es la información nacional. Vamos con las portadas internacionales. Olé, olé, olé. Harry Watkins, el héroe de la selección inglesa que le da el pase a la gran final por segunda vez consecutiva a la final de la Euro. Tenemos el diario Az que pase Inglaterra. Bueno, España estaba esperando a la selección inglesa. Es la Liga contra la Premier League. El Sport Wherell, bueno, triste es por la eliminación de Países Bajos que estuvo bastante cerca, pero le remontaron el partido. Y el diario Olé, yo tengo café. Colombia a la final. Y bueno, el escándalo también protagonizado por la selección uruguaya, los aficionados, también algunos colombianos. Ahorita lo vamos a ver. Vamos primero con la Euro. Noticias más bonitas. Bueno, 1 a 2. Se ponía por delante Países Bajos al minuto 7 con un golazo espectacular de Xavi Simons, aunque Jordan Pickford la verdad es que puede hacer más. Después, Harry Kane de penal al minuto 18. Y al final, Oli Watkins marca siendo el héroe de la selección inglesa. Aquí tenemos a los dos grandes héroes. Harry Kane primero con el penal y luego Oli Watkins. En el último minuto del partido le da la clasificación a la selección inglesa a la final de la Eurocopa. Inglaterra, cuántos partidos ha remontado en esta edición de la Euro. Y tenemos la gran final, por fin, España ante Inglaterra. Jude Bellingham ante la Minyamal. Las dos mejores selecciones de la Euro se enfrentarán el día domingo en un auténtico partidazo, bastante igualado, final muy cerrada, no tengo duda alguna. Y mi predicción es que se la lleva la selección española. Un gol a cero. Bueno, vamos ahora sí con lo triste del día. Bueno, primero felicidad pura. ¿Cuál tristeza? Felicidad de la selección colombiana que gana el partido cero a uno con gol de Lerma. Hay que decir que al minuto 45 expulsan a Muñoz, por lo que Colombia está todo un tiempo sin un jugador, con un jugador menos. Y de una sí mantuvieron ese gol que se dio en el córner gracias a un magnífico pase de James Rodríguez y luego un cabezazo espectacular. Colombia aguantó. Tenemos a James Rodríguez, que es el gran MVP del partido y el gran MVP del campeonato. Rompe récord y es el jugador que más asistencias ha dado en una sola edición, pasando a Leo Messi, por ejemplo, pasando a Carlos Tevez también. Así que el crack colombiano, el número 10 de esta Copa América, sin duda alguna, es el gran héroe de esta gesta histórica colombiana. Tenemos a los dos finalistas. Ponemos al Dibu, que es el mejor jugador de la selección argentina ahora mismo y ponemos a James también. Los dos que han comandado a sus selecciones a la gran final de la Copa América. Sí, la tenemos por fin. Ahí la vemos. Argentina tuvo que vencer a Ecuador, después a Canadá. Colombia, bueno, más difícil a Panamá y luego a Uruguay se enfrentarán en la gran final el día domingo. Así que tendremos a los dos dieces enfrentándose Lionel Andrés Messi ante James Rodríguez. Uno que fue del Barça, otro que fue de Real Madrid. Uno que quiere probar lo que es la gloria y el otro que ya, pues, ha tenido muchísimos y muchísimos títulos. Uno que quiere revalidar el campeonato y los otros que son la gran sorpresa después de 23 años. Bueno, vamos ahora con la información. No, para nada, para nada feliz, la verdad. Este, el día de ayer hubo conato de bronca terminando el partido. Hubo batalla campal. Hubo pelea, hubo aficionados golpeándose. Tenemos ahí a Ronald Araujo, que comenzó el jugador del FC Barcelona haciendo señas a los aficionados de Colombia, diciendo que tiene 15 Copas Américas, que tiene dos Copas del Mundo. Bueno, no va, no vale. Araujo no ha ganado ningún título con la selección. Así que, pues, no tiene sentido alguno que esté reclamando eso. Después vemos ahí las imágenes en las que Darwin Núñez llega a soltar puñetazos, en las que Araujo también se agarra a puñetazos, en las que los jugadores uruguayos dicen, este, con nuestra familia no. También vemos a los directivos de Uruguay aventándole cosas a los aficionados de Colombia. Bueno, totalmente algo tristísimo. Luces y sombras. Luces, porque es un resultado histórico para Colombia. Sombras, porque vemos ahí la imagen de Darwin Núñez pegándole a los aficionados de la selección colombiana. Y esto es un cero para Estados Unidos y su organización. Tenemos primero el comunicado de la Comebol, que prácticamente dice, bueno, reprobamos estos gestos a jugar. Bueno, todavía no hay sanciones, todavía no sabemos qué castigo va a haber para los jugadores, para algunos aficionados. Y repito, es un cero para Estados Unidos, la planeación. Golpes en los partidos de México, golpes en los partidos de Estados Unidos, golpes en el partido Uruguay-Colombia. Ni un solo policía que pudiera detenerlo. Hace unos meses hubo un apuñalado, también allá, en un amistoso. No se puede permitir que un país de primer nivel, que según hace eventos de primer nivel, tenga una seguridad bastante mala. La verdad, va a haber un mundial aquí, en estos estadios, en dos años. Así que se tiene que mejorar muchísimo, si es que se quiere continuar. Esta Copa América es un fracaso, es la verdad. Los estadios vacíos, prácticamente, peleas en todos lados. La verdad, tiene que mejorar mucho Estados Unidos. Pero bueno, vamos con más. Continuamos con la información. Tenemos ahora la Fórmula 1. Ya nos soltaron las grandes citas que habrá en 2025. Tenemos el premio de China en Shanghái, 21 y 23 de marzo. En Estados Unidos, en Miami, 2 a 4 de mayo. En Bélgica, también tenemos el 25 y 27. Regresamos a Estados Unidos, a Austin, el 17 y 19 de octubre. Brasil, en Sao Paulo, el 7 y el 9 de noviembre. Y en Qatar, Sierra, en Luceil, el 28 y el 30 de noviembre. Así que vayan haciendo su calendario para la próxima temporada, la Fórmula 1. Yo sé que todavía no se acaba esta, pero bueno, ya tenemos la información. Y para cerrar los conspiradores, malas noticias nuevamente. Se suspende el juego del día de ayer por la lluvia otra vez en Veracruz. El juego número uno y número dos se jugarán el día de hoy. Doble cartelera. Así que el día de hoy, a partir de la 1 pm, más bien ya se está disputando el béisbol, si es que el clima lo está permitiendo. Los conspiradores ya están jugando. No habrá juego número tres y esperemos que se puedan llevar la serie para seguir sumando y seguir siendo ese gran equipo en el que se están convirtiendo. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy jueves. Muchas gracias a todos por ver los deportes, sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más Magas Indirecto y nos vemos el día de mañana con más información. Chao. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Magas Indirecto, último bloque de noticias de este jueves. En la peligrosa colonia San Pedro Mártir detuvieron a un sujeto con billetes falsos de 500 y un arma blanca. Escuchemos a Rodrigo Mérida. Traía billetes falsos de 500 pesos y un arma blanca. Fue detenido por los policías estatales. En la colonia San Pedro Mártir, en el municipio de Querétaro, un sujeto fue detenido por policías estatales tras hallarle una réplica de arma de fuego y billetes apócrifos. Fue en la avenida San Pedro Mártir que elementos policiales observaron a un sujeto que al notar las unidades, tiró un objeto al suelo y comenzó a correr, por lo que se le dio alcance. Al revisar lo arrojado, se confirmó que era un arma prohibida. Además, tras una inspección a este sujeto, se le hallaron ocho billetes falsos de 500 pesos, por lo que al incurrir en delitos, se puso a disposición de la Fiscalía para continuar con las indagatorias correspondientes. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Hackathon Querétaro 2024. El detalle con Alan Contreras. La secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado, Virginia Hernández, anunció la tercera edición del Hackathon Querétaro Digital 2024, un encuentro de programadores mediante el cual se impulsa el desarrollo de tecnología y herramientas digitales para la solución de problemas de la entidad. En su mensaje, la funcionaria dijo que este evento busca promover el desarrollo y aprendizaje de los jóvenes, así como fomentar la investigación e impulsar el desarrollo del talento cretano. En rueda de prensa, invitó a las y los jóvenes de 18 a 29 años que cursen las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, informática, computación o alguna disciplina afín. Dijo que en esta convocatoria del Hackathon, las y los jóvenes podrán desarrollar proyectos de videojuegos, aplicaciones, sistemas, plataformas, prototipos o cualquier otro desarrollo tecnológico que pueda ayudar a resolver la problemática planteada en esta edición, que es mejorar la administración y el uso eficiente del agua. La convocatoria estará abierta hasta el martes 20 de agosto y las y los jóvenes podrán participar en grupos de hasta 5 integrantes. Para participar deberán hacer su registro en la página de programas sociales del gobierno del estado o en el portal web www.hackathon.querétaro.gov.mx Para Magazine TV, Alan Contreras. Querétaro es uno de los estados más transparentes del país, según la Auditoría Superior de la Federación. La noticia con Lola Mateos. Las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación dieron a conocer los resultados de la primera entrega de la revisión de la cuenta pública 2023, con corte a junio de 2024, mismos que mantienen a Querétaro entre los estados más destacados en transparencia y rendición de cuentas. El secretario de la Contraloría, Óscar García González, explicó que en este ejercicio se analizaron recursos asignados a la entidad para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, lo que involucró la fiscalización de poco más de 70 millones de pesos. El funcionario estatal dijo que los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación indican que no existen montos por aclarar ni cantidades para reintegrar, tampoco recomendaciones para seguimiento, por lo que una vez más Querétaro se mantiene con cero observaciones gracias al trabajo realizado por la Contraloría, así como por la coordinación interinstitucional que existe con las auditorías y entidades del Poder Ejecutivo y los municipios. Para Magazine TV, Lola Mateos. Gracias por acompañarnos en Magazine Directo, ya sabe usted que todas las noticias las puede encontrar en el portal www.magazindequeretro.com y también en las redes sociales de Magazine TV, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en YouTube. Nos vemos mañana para terminar la semana con más noticias en Magazine Directo. Gracias por ver el video.